Hola chicos de Zona Roatle, ¿cómo están? Soy Sara Plasencia y el día de hoy estoy súper divertida, estoy muy feliz, muy contenta porque vamos a aprender un poquito más de esta gran exposición que es las Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Así que chicos, si ustedes también quieren aprender un poquito más de qué se trata, pues no se despeguen y vamos a verlo. Soy el Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador Juventino Quintero Mesa, pertenezco a la Fuerza Aérea Mexicana. Mira, ahorita estamos en esta exhibición, en esta magnitud de pasión por servir a México en Puebla, estamos trayendo algo representativo a la Fuerza Aérea Mexicana, como material de vuelo, equipo de vuelo, aeronaves, diversas aeronaves en donde puede tu público, toda la ciudadana poblana, puede venir y subirse. Les vamos a explicar brevemente de qué se trata cada avión, sus características y tienen la oportunidad de tomarse fotos y subirse a ellos. Ah, mira, es una aeronave histórica, hace el Stearman PT-7, este Stearman, esta aeronave fungió como entrenador de vuelo en la Escuela Militar de Aviación por muchas décadas, fue de los primeros que se introdujo. Lo histórico de esto es de que esta aeronave aún sigue volando, todavía a los años que tiene, todavía se hace para exhibiciones aéreas y la conservamos como algo histórico. Ah, mira, bueno, en el stand de la Fuerza Aérea, contamos con aeronaves a escala, motores, equipo de vuelo cotidiano que utilizamos en la Fuerza Aérea, como son cascos, averoles de vuelo, cartas aeronáuticas, guantes. Tenemos aeronaves no tripuladas, que es lo más moderno que tenemos en la Fuerza Aérea y que son de fabricación mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional consume productos mexicanos y desarrolla tecnología a través del CONACYT y diversas universidades. Tenemos un banco de pruebas de lanzacohetes, tenemos una reseña histórica de lo que ha sido la aviación, tanto militar y civil, en las Fuerzas Armadas y en México. Tenemos diversos motores de aeronaves, tenemos seis aeronaves a las que se pueden subir, entre ellas un helicóptero MD-530F, que lo utilizamos para labores de reconocimiento. Tenemos un jet, el T-33, que fue retirado del servicio, pero que es muy atractivo, todo lo pueden observar y pueden subirse en él y demás aeronaves. Ah, mira, el primer requisito es ser mexicano, no tener otra nacionalidad, tener muchas ganas de servir a México, 18 años, preparatoria determinada y estudiar en la Escuela Militar de Aviación o en el Colegio de Aérea, algunas de las carreras que tenemos. No nada más tenemos aviación. La Fuerza Aérea se compone de cuatro grandes ramas, que son bombardeo, pelea, reconocimiento, transporte, en cuanto al material de vuelo. En cuanto al personal, tenemos muchísimas especialidades, como puede ser licenciaturas en aeronáutica, en control de vuelos, licenciaturas en meteorología, licenciaturas en especialistas en electrónica de aviación, mecánica de aviación, armamento aéreo. O sea, en sí, la operación aérea es la culminación de esfuerzos de todo el personal que trabaja, tanto de mantenimiento como logístico, operativo. Todos contribuimos y las carreras se estudian en Zapopan, Jalisco, en el Colegio del Aire. En cualquier joven que tenga la preparatoria terminada, con 18 años de edad mínimo y 1.70 de estatura, puede ingresar a nuestras instalaciones. Invitamos a todos los niños, papás, traigan a sus hijos, también niños, traigan a sus papás, para que se entretengan, se diviertan en esta exposición. Aparte del estar de la Fuerza Aérea, pues tenemos mucho que mostrarles. Pistas infantiles, exhibición de caballos, exhibición de perros, de policía militar. En fin, hay mucho en qué detenerse y los invitamos a conocer su ejército, sus fuerzas armadas, su marina, que estamos para servir a México. Y bueno chicos, ¿qué tal se la pasaron? La verdad es que estuvo increíble, aprendimos muchísimo. Y si ustedes igual quieren aprender, pues los invito a que se vengan a dar una vueltecita aquí pues a esta gran exposición. Chicos, yo me despido, soy Sara Plasencia. Y no se despeguen, continuamos con más de Zona Arroba TV.